Y la policía de Santander ha hecho un recorrido por diferentes municipios del departamento entregando ayudas a las comunidades más vulnerables y sensibilizando a la ciudadanía sobre la importancia de acatar las medidas de aislamiento obligatorio. Todas las especialidades de la Policía Nacional están comprometidas con Santander. En cada rincón de cada municipio del departamento se están entregando mercados a familias que viven en extrema pobreza. Han sido más de 7.500 mercados ya entregados. Le queremos agradecer a la Policía Nacional de Colombia por ese mercado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por las sillas. Dios los ayuda a proteger la salud. Dios los ayuda y los socorros, los libres y los aboros que toman peligro. Los animalitos que viven en la calle también son beneficiados por esta labor de la Policía Ambiental. Han sido cientos los perritos que han recibido alimentos y cuidado por parte de uniformados. La Policía de Tránsito y Transporte también hace un llamado a los santandereanos. La seccional de Tránsito y Transporte les hace una invitación. Quédense en casa. Quedándose en casa, usted va a evitar que esta pandemia siga propagándose y así haya más víctimas en el mundo. En las carreteras de Santander se han realizado 19 comparendos a conductores que incumplen las normas de aislamiento. Aquí hay algunos dedos. Gracias.